Lo que pasó fue, cuando ellos se me tiran, uno, yo pude equivarlo, pues el otro vino y me chocó y lo caímos. Mira, eso es lo que yo me hice y golpeé aquí. ¿Y con los motos tú? Rojo, así mismo, un crono. Yo lo compré hace dos años, 75 mil 500 pesos. No me fijé, pero ellos me di en 7 cachazos. No me partí en por el carro. Y yo le quité la llave, pero ellos lo llevan a remolcado el motor. Y yo le quité la llave, pero ellos lo llevan a remolcado el motor.